La alta piedra oscura, por eso no hay la basura que se arroja a mi dentro No sabe enteras donde vengo, en mi casa madura Amparando, amparando, te tienes tú, te lo tengo Amparando, amparando, te tienes tú, te lo tengo Amparando, amparando, te tienes tú, te lo tengo San Parangón, San Parangón, el que les gustó, el que les gustó, el que les gustó. Que les gustó, el que les gustó. Que les gustó, el que les gustó, el que les gustó, el que les gustó. San Parangón, San Parangón, el que les gustó, el que les gustó, el que les gustó, el que les gustó.